La Secretaría de Trabajadores de Nariño se convoca, como todos los años, a la gran marcha social en búsqueda de la reivindicación y garantías para los trabajadores este primero de mayo. Sin hacer unos actos de denuncia, de reclamaciones, especialmente a los gobiernos que nos tienen prácticamente arrinconados, nos tienen totalmente agobiados y ultrajados por las políticas que ha venido implementando en contra del trabajo decente, en contra de la honra de los colombianos y obviamente en el incumplimiento que ha hecho este gobierno de Juan Manuel Santos, que ya se va del poder después de ocho años de gobernarnos, se va prácticamente sin pena ni gloria para los trabajadores, más bien con pena para tanta injusticia que ha cometido en contra del trabajo decente. La marcha inicia a las nueve de la mañana en la sede del Sindicato del Magisterio de Nariño. Haremos un recorrido corto por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Nariño. En la tarima tendremos la oportunidad de compartir con la gente que asista las muestras artísticas que hay dentro de los trabajadores y también leeremos una declaración política que la estaremos entregando y reproduciendo a lo largo de la marcha. Fundamental es que los estudiantes de la Universidad de Nariño se unen y se vinculan a esta jornada, sin ser trabajadores, los agobia la situación en que en este momento está la Universidad Pública de Colombia. También estarán grupos artísticos, las mujeres van a salir también con sus reivindicaciones particulares, el Movimiento Social por Defensa del Agua, el Magisterio y todas las organizaciones estaremos presentes marchando también junto con los trabajadores de la salud.